La derrota del United en el derbi de Manchester ante el City, 0-2, dejó a un futbolista señalado. Paul Pogba. El francés, en el centro del huracán por los rumores que le sitúan en el Real Madrid, fue el blanco perfecto para Roy Keane en la retransmisión que hizo del encuentro de Premier League en la cadena de televisión Sky Sports. En un tono similar se sumó el que fue su compañero y comentarista habitual en la misma cadena, Gary Neville, quien fue muy duro con el francés, horas después de que el equipo asegurara que ya había dicho a sus compañeros que este verano cambia de aires. No me creo ni una sola palabra de lo que dice este hombre. No hay un sentido detrás de lo que dice y ni siquiera él se cree lo que dice, aseguró después de escuchar a Pogba decir que hay que cambiar de mentalidad cuando juegue en el derbi de Manchester. Entonces Kinn le recriminó su actitud en el terreno de juego. Se trata de ser buen compañero. Si quieres ser un buen compañero tienes que volver corriendo cuando hay que defender. Es un chico con talento, pero esto lo llevamos diciendo mucho tiempo. Ya son muchos partidos los que no trotan y corre. Habla de lenguaje corporal y se pasa el partido levantando los brazos. Es un gran problema para el United, añadió. Gary Neville habló sobre el futuro de Pogba y la influencia de su agente en todo este periodo en el que protagoniza día sí y día también noticias sobre un posible traspaso. El inglés asegura que Pogba da la impresión de que, no quiere seguir donde está. Está jugando como haría alguien que no quiere estar más aquí, en Manchester. Conocemos a su agente, Mino Rayola, sabemos la influencia que tiene sobre él y que Pogba tiene la cabeza en otros clubes, explicó. Neville reconoció que, durante un tramo de la temporada, llegó a confiar en una mejoría de Pogba, que coincidió con la llegada de Ole Gunnar Solskjaer, pero realmente pensaba que los problemas volverían. Ya lo dije hace dos meses, cuando estaba brillante. Lo hizo muy bien con Ole. Ha marcado 11 goles y ha dado dos asistencias y, sinceramente, llegué a pensar un par de meses que todo estaba bien respecto a Pogba, pero ya lo dije en este plató. Creo que los problemas volverán. El inglés alabó su nivel de juego pero cree que no quiere seguir en Manchester. Es un jugador de clase mundial pero creo que no quiere estar aquí, además, le considera un gran problema, para el United y advirtió de la posible influencia negativa en el vestuario sobre jugadores como, Lingard, Rashford o Martial. Neville y Keane han criticado a un Pogba que espera salir de Manchester con Madrid como destino. Tanto Zidane como el han intercambiado elogios de manera pública pero la operación no es nada fácil para vestir al centrocampista de blanco. Punto. El club no tiene una relación demasiado buena con su agente Mino Rayola. El United no venderá barato a su gran estrella y, además, Pogba no tiene intención de rebajar su salario. 17 millones de euros que supondría la nómina más alta de la plantilla blanca por encima de Bale 15 millones de euros y Sergio Ramos 11,80 millones de euros. Let's block a des. Wow.